Es una promesa que lo habíamos hecho en la campaña anterior. La verdad que estamos muy contentos. Estas son cosas que cuando decimos cumplimos, es un 60 para muchas cosas, para la gente que va a trabajar al parque, para que la gente venga a caminar, para que la gente pueda andar en bicicleta. Realmente más para la seguridad que otra cosa, porque sabemos que la ruta 11 está muy transitada. Y la verdad que estamos muy contentos y orgullosos porque cuando decimos algo lo cumplimos. Y esta es una finalización de esta obra muy importante, casi de 10 kilómetros. Y realmente nos alegra porque creo que venimos haciendo las cosas bien y con seriedad que eso es lo más importante. Prácticamente cubre todo el pueblo, ¿no? Toda la longitud del pueblo. Sí, casi llega del acceso a la autopista hasta el bombo y la guitarra, que es casi el pueblo. Y bueno, tenemos parte del otro lado de la zona sur que estamos ya haciendo, que hicimos un kilómetro. Y la idea es llegar también hasta la curva de Fraga para la gente del sur, para que también pueda tener la posibilidad de tener su bicicenda. Bueno, y se ve que es muy utilizada, ¿no? Como decía, no solo por quienes van a trabajar, también se utiliza para hacer actividad física. Sí, yo creo que sí, esto tenemos que entender todo, una bicicenda para que lo puedan usar todo, para que tratemos de estar todo tranquilo, de ir cada uno con sus actividades. Y bueno, por los comentarios de la gente, que muchos van con mucha seguridad acá en esta bicicenda a trabajar. Y bueno, también tenemos distintas cosas en la punta de la terminación de la ciclovía. Es el tema de gimnasio, la idea de agregar más cosas a esto para tratar que la gente venga a disfrutarlo.